Instalación, sensores de marcha atrás en Audi. Vemos el paragolpes, totalmente sin nada. Y vamos a proceder a insertar cuatro cápsulas de origen. En este caso van a ir en negro y luego el cliente si quiere las puede pintar. Luego procederemos a enseñar cómo ha quedado terminado. Así es como quedan los sensores del Audi una vez terminado. En este caso, como he dicho antes, el cliente no quiere pintarlos y se ven en el color negro. Pero se pueden pintar.